Muy buenas y bienvenidos a 7 days to die... Darnix Falls Si recordáis el capítulo anterior lo dejamos después de hacer nuestra segunda misión y tuvimos la grandísima suerte de conseguir el soplete y el calibre, dos objetos fundamentales Con el soplete podremos craftear la hormigonera y con el calibre montar la munición pero para poder craftear las partes de munición todavía necesitamos el juego de herramientas y dados Con el podremos hacer las puntas de bala y los casquillos en la fragua así que hoy vamos a seguir con las misiones para intentar juntar los 7000 ducados y poder comprarlo en el vendedor ya que el día 4 cambia el loot pero tendremos que andarnos con mucho ojo porque no podemos dejar de lado la minería si queremos obtener los suficientes recursos para preparar la estructura a tiempo Los crafteos al principio son lentísimos así que no perdamos un segundo más y... ¡vamos a verlo! Ok, ya tenemos 2000 para el late ¿Cuánto costaba? 26.000 ¡Fuck! Es imposible Hay agua y hay un tarro Bueno, lo meto todo ahí al motrollón ya lo echaremos un vistazo ¡Mira, esa etas! ¡Toma, querías! ¿Estás conmigo? Sí ¿Cuántas hay? 12, bueno Está bien potente A ver cuánto pega esto No, no, eso mete Quiero 60, sí, 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 sí Mete muchísimo Diría que puedo matar casi cualquier cosa Eso mete, no, por eso te he dicho que está bastante rotillo lo que te han dado ahí Sí Voy a por las demás cosas, ¿no? ¿O has traído todo? No, no, no he traído todo ¿Has traído todo lo que quieres las guachas? Vale, me dio a elegir 60 saetas y la ballesta justo abajo Por eso, no te preocupes Porque, mira, ya tengo aquí la piel 16 y 8 Toma, Kiringuin Dame, por favor, otra vez mi misión Scrap Iron Pickaxe Y Scrap Iron Fireaxe Ahí está Listo Bueno, oye, tenemos unos cuantos T's, ¿eh? Oh, me ha devuelto el vaso Bien Eh, mira, ya está, ya está, ya está Me dice arcilla Oh, no tenemos arcilla Sí, sí, sí Está duplicado Tenemos arcilla Cuero ¿Cuánto cuero ha sobrado? Siete ¿Tienes algo de cuero? Algo, algo Tres Tres de cuero Tres ¿Aquí no hay? ¿En ese cofre? ¿Dónde estás tú? No Pues estoy a tres de cuero para poder hacer la fragua Y ahí podías hacer ya todas las puntas que te salgan de los webs Te consigo el cuero No te preocuparé Es cuero porque tenemos, si tubería corta tenemos No hay nada que se pueda romper que pueda dar cuero Eh, aquí hay otra parrisa Pues entonces tenemos doble parrisa Bien, tenemos las dos hogueras perfectamente funcionales Perro de mierda Tengo cuero ya ¿Sí? ¿Encuerado? Ocho, ocho, ocho de cuero ¿Te ha dado ocho? ¿Un solo animal? Sí, un perro Ah, un perrete has matado Vale, cinta de embalar tenemos No hay cinta de embalar Pero tenemos pegamento Pegamento Cinta de embalar Eh, receta Cinta de embalar Tres Gracias Muy bien Tenemos las tres Pues nada, si me traes el cuero Pongo a craftear Joder, qué bien, macho En el día dos Tenemos nuestra fragua Tenemos el welding torch Uy, que yo lo O sea, tú ahora sí quieres ir a hacer misiones Porque yo lo que tengo que hacer es minar O sea, por el bien del equipo Conseguir hierro Dame Oh, mamá Fragua Fraguita Al lío Fraguita 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 ¿Qué hago? ¿Misiones? Sí, si quieres vete a la casa que está aquí al lado El nivel uno despejado este que está al laísimo Y dale una vuelta Y cuando vayas a empezar la misión Dime y voy yo Y así la completamos los dos Vale El edificio ese Vete narrando Para la peña ¿Estás grabando, no? Narrando Sí, sí, sí Creo que sí Curioso, parece un cementerio Ya Eso es también nuevo Ya veo gente aquí que al pasar por fuera ya Se despierta, ¿no? Se despierta, sí Reúne Fragua Ahí tenemos Fragua Uy, 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 uy Fragua Vamos Y he terminado ya mis misiones My mission Sí, 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 sí Uh, me han dado pistola de clavos Hay que hacer cofres Hay que hacer cofres y... Hay que hacer cofres y... Uf, qué berenjenal es este Para encontrar aquí una cosa ¿Hiciste el viaje que faltaba? Sí O sea, ¿está todo ya aquí? Sí, 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 sí Todito Hostia, pues... Había arena, ¿no? Ah, sí, está aquí, coño Está aquí, está aquí Sí Arena arenosa Espero que eso no sea un... Un feral Porque... Estar en problemas Es un feral Eh, hay perro y todo aquí Joder Perro está muerto Pues esto está... Infestado de gente, ¿eh? Sí, sí, te digo Te he dicho que hay mucho yo puta Haciendo los... Las prefabs Sí Pero no es difícil de completar Matando aquí a la... A la Shinchi Stick 20 Y... Sharp Rock 20 Y Flechas 40 Ahí estamos, de lujo Eh... Vale El hacha este... ¿Quieres un hacha de Scrap? Eh, hacha de Scrap... Vale Para hacer clavos requiere Junque, vale O sea, tengo que minar Eh, tengo... Tengo escopetita ¿Qué escopetita? Ah, de bombeo No, bueno La... No, no, no No es de bombeo Eh, tengo... Mapa ¿Mapa? Sí, 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 sí Nos interesa, ¿no? Sí, porque si conseguimos 7000 pavos Eh... Nos podemos comprar el... Hostia, que has liado Está tú lleno de zombies por aquí, macho Cuanto haces un poquito de ruido Ahí es... Arde Eh, ¿por qué solo ardes? Ah, se bubea Pues si no he hecho el no Ah, el perro está en la gana No sé por qué no Estoy, eh ¿Cómo? Sí, pero esto no abre ¿Dónde es? Ay Perro, perrete Guay, y vitre El vitre... No, perros... Perros, en plural Ay Súbete a una alturilla si puedes ¿Qué estoy haciendo? Mira, ven aquí Ah, que se suben ellos por dentro Ah... Espera, a ver si te puedo echar una mano Esa mierda de serpiente ¡Ah! Me sigue a mí, ¿no? No Ha cambiado el target ya Sí, a mí Si puedes venir hacia mí Es que así le puedo... No saltes Si estás huyendo Todo lo que puedas Uf, pero... No Hijo de puta A ver Dios Ah, me he dejado las balas en... Aquí tienes para pelar No sé si quieres pelar Buitre Y... Y los perros Hombre, por pillar un poco piel Puede venir bien, ¿eh? Sí O sea que la prefab... Fíjate la otra que hemos hecho Que era super easy Tranquilita, macho Y esta ya, por lo que veo... Jodido, ¿no? Está un poco... Rarete Mira Dios, qué bugada me ha metido Pensé que había estallado el juego, chaval ¿Qué más había? ¿Has dicho? ¿Witre ahí? ¿A serpi? Aquí hay una serpine Aquí esto se puede pillar Por lo menos antes ¿Cómo se hace una pala? Pala de piedra Fibra vegetal ¿Por qué pereza hacer esto? ¿Qué pereza hacer el cualo? Esto Lo de... Porque Con la palanca esa Lo puedo romper de una Mira Tengo metralleta de tubería Sí, ¿eh? Sí, balitas Aquí salen cositas Pero mala escopeta ¿Dónde está? Esta, la de tubería No la quieres, ¿no? ¿Tubería? Nah, esto lo rompemos, ¿no? Es una basura Si tengo la de doble disparo Tubería, tubería Hijo de puta Los... Los doggies Pensaba que Al abrir aquí Íbamos a poder pillar Voy a abrir otra más Por si acaso Pero... Creo que no Ay, me caigo Pues no, no se puede ¿Y entonces aquí ¿Qué hay que hacer? No lo sé Saltar aquí igual A ver Te pongo aquí un... Bloquesito Aquí, yo creo que es aquí Refuge... Jeffrey Rator Jeffrey Rator Zetas Caja de Sunway ¡Eh! ¡Eh! ¡No te quemes! ¡Por Dios! ¡Estoy ardiendo! ¡Estoy ardiendo! Eh... Tengo agua turbia Agua turbina Yo tengo 10 tarritos encima Y... Cien tarros crafteándose Igual hay alguna entrada secreta, ¿no? Anoche llegó... Entrada secreta No sé Porque estos... Debe de... Debe de poder abrirse, ¿no? Son 1200 O sea, malas podemos romper una pared A ver qué hay ¿Sabes? ¿Y el...? ¿La puerta? Puerta esa... Buah O más Mining tools in crash A ver si me puedo meter otro mineiro No Mineiro del 70 years No puedo, no puedo Mineiro del 70 years Aquí... Bien Joder ¡Uh! ¡Eh! ¡Hay un...! Se entra por... ¿En qué? Se entra por... Por algo subterráneo Se entra... Bueno, lo rompemos y lo vemos Y así lo sabemos para la siguiente ¡Ah, mierda! Tenía que haber roto la de abajo Y podíamos haber entrado agachados, tío ¡Qué imbécil agos hoy, por Dios! ¿Qué? Yo no sospechaba que había algo por aquí ¡Qué imbéciludo! ¿Esto? ¿Esto lo... ¿El agujero este lo has hecho tú? Sí Sí, porque antiguamente Donde había tumbas Eh... Donde había lápidas Debajo había tumbas, ¿sabes? Entonces la tumba Te daba luz Ah, una mierda, luz Pero algo daba Uh, eso es un puto robo ¡Ay! Tienes vendas, 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 vendas Tropeo una, una venda rápida ¡Uf! Buah, era que me he salvado, tú Dark Mausoleum ¿Me murió? Oh, 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 oh Sí, una bestia parda ¡Ay! Raspire, Raspire Munición del ejército, tú ¡Joder! Balas a Trollorux ¡Guau, es un... Es un... Recetas Muchas recetas Uh, la receta de Pipa ¡Mira, es un fake! Sí, es un fake ¡Hijos de puta! Bueno, a ver Para pillar esto ya mereció la pena O sea A ver qué tienes en el Pass and Repose Eh, 6 de kit de reparación Y 80 de combustible Combustible para el cuerpo No, no, no vomites Gordo Gordo vomitón ¿Nos dará tiempo a activarla y hacerla? ¿O es mucho? ¿Había mucho zombie ahí? Eh, sí, pero no tanto O sea, si fuera No, me tengo que recuperar, la verdad ¿Lo dejamos, entonces? Eh... ¿Intentamos? Tú mismo Con tu mecanismo A ver si a malas podemos salir corriendo Sí, pero... A ver, ¿tengo que limpiar... ¿Con el arco o con...? Dale Viene uno ahí Tú intenta... Vamos a matar a estos fuera ¿Pero? ¿Perro? Puta ¿Eso que estén los radiados ya así de gratis? No molan nada Ya ¿Los perretes de dónde salían? White a perret Estaban como enterrados a la izquierda Pero no les veo ahora Eh, podemos poner esto Espera, espera Mira, de aquí podemos subir Y quitamos el... Ah, te lo... Te lo marca la misión Hay un buitre ahí, mira A tomar por culo buitre Aquí hay otro ¿Por qué atraviesan mis flechas? Mira que no le he matado ¡Ah! Dios Buitre muertin Buah Hay muchísimo chombi, tú Qué locurón Qué de caída tiene esto, ¿no? ¿Qué coño he dado? Toma Filho de putes Toma ¿Se murió ese? Sí Espera Voy a matar al jabalí ¿Jabalí también? Madre mía Sí Vale Veo Tres puntos Ahí hay un perro No murió, por cierto Se puede subir aquí, ¿eh? Bueno, está un tiro ya No sé qué ha hecho Ha pasado de ti Se ha olvidado Ha dicho Corramos un tupido Velo Veo Tres Uno, dos, tres Pues no sé Aquí a la derecha Marca algo No sé qué marca Espera Pero La serpiente La serpiente Ah Está aquí Eso es lo que marcaba Y falta uno Aquí Al fondo de la esquina Cuidado, ¿eh? Que no sea un perro Y no Que hace rato Los perros están ahí Como enterrados Sí, sí Súbete Tienes Vale Mira Espera Vale, sí Quédate ahí Mejor Pero tienes Mira, si vas a la puerta Tienes Te he puesto unos Cubos especiales Pero Disparalo Ya, pero Prefiero darle Vaya Ya me han contaminado La mierda Mira, ven Sígueme Sígame Sígame Güey Sube Pía el cofre Sí Ah Vale, ahora subo yo Si puedo Vale, con un tiro Cuidado Quita el cubo Ahí, ya está Ya no sube Ya no sube Ya no sube Güey Vamos Kiringuin Kiringuin Buah, tienes papelar Aquí hay un buitre Aquí tienes la serpiente Allí hay un jabalí Yo pillo los tocones Hostia, si tengo la pierna rota también Qué bien Qué maravilla Eh, quicker crafting Esto lo uso Esto Lo rompo Esto Lo rompo Esto Lo rompo Esto Lo rompo Esto Un mazo de piedra Vete a tomar por el culo Toma Balas para ti For you You Te tiro aquí 38 de 9 milimetres Más Listen to me Las has pillado Vale, los tocones Déjalos que ya los voy rompiendo Yo, tú vete Con los animalicos Ya están Los animales Vale Igual entonces es mejor Que abras tú el tocon Tienes más opciones de miel O no era Con la perk esta que has No, no, no No, no Da igual ¿Qué más? ¿Uteo? Hay un buitre por aquí ¿No? No me han dado Ni las gracias Tengo 200 Plumas 200 plumas Tendremos ¿Quién anda ahí? Hay que matar a ese rápido ¿Eh? No sé que se haga de noite ¡Oh! Dios Joder Pensé que iba por ti Ha pegado ahí un girociclo Te desangro Aquí hay un perrete No sé si lo pela Sí, pela Lo que nos da piel Que ahora necesitamos No, no Eso no da ¿Esto no da piel? Ah, sí, da Uff Si lo veo Te opele a uno Y no da Un gorro Plumas Hueso de mierda Refrigerator Con Agua turbia Setas Cajas de sanguey Con Basura Bueno, a ver Basura Ojo Ojo Al Espera A ver si puedo hacer el truco Y abriendo abajo Solo Me permite ¿Esto puedo reparar? Sí Tengo Tengo Vale A ver Tengo el hueso Fracturado Tengo más hambre que los patos de Manolo Tengo sed Tengo Me voy a dar una venda Porque esto Si no No se me va a quitar Lo otro En la vida En la de abajo ¿Estás dando? Abajo 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 ¿Por qué abajo? Porque creo que podemos entrar I think You think Yeah Hostia, me funde la resistencia El puto pico cutre este De hierro Tío Tan mal voy Tendré que meterle otro minerillo Me imagino Mira Agáxate ¿Eh? Agáxate ¿Ves? ¿Qué veine? Sí Vale Voy a pillar esta mierda Bueno, ya no necesitas carne por vida ¿No? Munición del ejército Bueno, pues lo mismo Otra buena ronda de munición No está mal, ¿eh? M of power electronic Vaya robo ese, ¿eh? Sí A ver si no está aquí debajo de esto Habla con el vendedor ¿Qué quieres que esté debajo? Voy a pillarme Ah, mira Hay setas aquí Una pala, ¿eh? Venga Sí, a ver Yo tengo pala Pero aquí no ¿Qué crees que pueda haber algo, dices? Igual sí No sé Pero no creo No Ah, sí De primeras De primeras no No ando, ¿eh? No ando una maldita a bordo Lo tardo, lo tardo Ah, la has matado ya, ¿sí? Mira Me dio chasis de bicicleta Bicycle Sí Joder Eso está bien, ¿eh? Está Está bien, ¿eh? Vale A ver En el hogar 57 tarros Vale Guarda cosas aquí Guarda cosas allá No tenemos Ninguna escayola Fua Tengo una infección Bien seria Tampoco tenemos Gesicos anales Me voy a llevar el dinero Mani, mani, mani Eh, tengo que ir a por el El coprecito, ¿no? Ah, pues mira Eh No estaría mal lo hacer Uy, se ha caído 3.000 pavos, tú Tenemos ya 3.000 Era 7.000 Era 7.000 el juego De herramientas y dados ¿No? Sí Joder, pues con eso tirábamos, ¿eh? Con eso pasábamos ya Así Sin más ¿Cómo se hace El yeso? Yeso ¿Cómo era? Escayola Escay... Tengo 3 vendas Y esto fue de carne Que es crap iron, ¿no? Bien Algún trabajo Busca 200 metros De Cayido Residence No será nuestra casa, ¿no? ¿Cuánto te marca? 200 Bueno, la... No, no creo La puedes... Oye, ¿mi saco dónde me marca? Por cierto O sea, tengo allí el vendedor todavía Vale, ahora voy y lo quito Puede ser, sí ¿Ya estás matando, peña? Sí Mato con las flechas Con el arco y las flechas Net Arco y flecha Vale, yo tengo que pillar Bueno Hay que ir a por agua Bueno, el agua lo puedes poner tú Bueno, no sé El Quicker ese lo tengo yo No te lo he dejado a ti el otro Si me pillo otro Le te lo tú A ver Mierda Ah, eres tú Joder Eh, ¿dónde tienes el treasure? Eh, espera, lo miro 35 horas a tomar por culo Me están dando un montón de... Luz los chonmiles Bien Revolver tubería a nivel 18 Pero es muy cutre Y flecha de hierro Munición 99 Con tu arco puedes tirar flechas de hierro, ¿no? Sí Pío eso o pillo modificación de hoja dentada Tío Te voy a pillar la munición Munición Eh, la señora esta ¿Dónde estaba? ¿Cómo se salía? Allí Por aquí Eres nivel 12 Uf, qué miedito da eso ya Los... A ver, ¿tienes una escayola, amiga? No tienes escayola 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 No hay un hit Porque esto no me hace nada, ¿no? Ah, sí, me ha servido Ah, bueno Me he gastado 20 pesetas a lo tonto Pero bueno Son 20 pesetas tampoco Nos lleva a ningún sitio Efectivamente Venga, pues tengo... Ups Eso por ahí no salgo, ¿eh? Pero por ahí no paso Joder, y por aquí hay más, tío Sois muy pesados, ¿eh? Me ha gastado un federal de mierda, ¿eh? Es mejor eliminarla Clen, 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 clen Ostras, no me ha visto, ¿eh? Joder Ir agachado Aunque vayas agachado corriendo Puedes pasar bastante cerca de los zombies Sin que te vean Y te digan What are you looking for? Ay Le he comprado Unos antibióticos herbales a la señora Por tener Porque sabemos que así ya con eso nos quitamos la mierda Ah, tú, escucha Pon... ¿Cómo era? Que eso podemos hacer Sí, 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 sí ¿Cuál? Ah, no podemos ¿Qué hay que hacer? Basic farming tips Vivir de la tierra ¿Tú tienes eso o no tienes eso? No, eso es lo de... Farmer Farmer Con el farmer podemos hacer unos panales de abeja Ah, sí, lo habías dicho Y pillamos abellitas Abellitas Llevo 75 cuencos de agua Guiringuín Guiringuín ¿Has pillado, no? Es la casa rara esa Esa es otra nueva Del mod Ah, hemos acertado, ¿eh? Cambiando Aunque se nos dé peor esta partida Yo creo que claramente hemos acertado Sí Es más No sé Tiene algo que No te digo cautivo Pero es como que Es más entretenido Ah Poco de puta Hillo 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 de puta Eh, ¿dónde está la pista? A ver, ponme aquí ¿Qué necesitabas, me decías? ¿De qué? No sé, me dijiste ¿Para hacer balas y eso? Nada, minar Yo lo que tengo que hacer ahora mismo Es minar Y conseguir hierro Para poder hacer Lingotes Y hacer la mesa de metal La mesa de trabajo normal Meterle puntos ahí en eso Tú, ¿eso no es una horda? Puede ser alguno que me ha seguido No sé Ah, vale, son dos aquí Y han entrado Ball of water Vale, solo tenemos dos clavos No hay más clavos, ¿verdad? No Eh, sí, tenemos 22, tú Hazme almacenamiento Pero ya, almacenamiento A funcionar Y aquí, ¿dónde teníamos las dos ollas? Aquí Cancela Píllame una osa Y me pones 20 Cocina Perfecto Coloca O sea, es de noche Y te meten en la tormenta esa Que oscurese todo el cielo Claro, para que sea bien de noche Buah, no se ve nada No veo una poronga, loco No veo una poronga A ver Eh... Poner esto Y eso Tenemos la pintuga por aquí Pintuga, 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 pintuga Te dejo el rifle de tubería aquí Vale Materials, materials Comida Y Bebida Bebida, 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 bebida Bebida Vale Voy a sacar Todo lo relacionado con la comida Tenemos otra olla más Joder ¿Cuántas monedas tienes? Hay Cuatro mil trescientas noventa y siete Si nos lo... Pues tengo ocho... Ah, no Que ya... Las has dejado, sí Las he sumado ya Al resto Vale, vale Ah, y tengo que ir a por el tesoro No, no, no No está tan lejos Unos ochocientos metros o así Está bien Amigo, horda Hay horda Nuestra primera horda Qué alegría Sí, son muy majos ¿Cómo vamos a bajar por ahí? Por aquí Cuidado, eh Hostia Ah, sí, sí Hay hordiña Hordiña, ahí De hecho, ya te ha visto ¿Ya amaneció? Casi No, ya no corren ¿No? Hay un... Federal Creo que no ¿Dónde tienes el... Treasure? ¿Hacia dónde está el tesoro? ¿Por qué no vamos? Píllate del fuego Tes Que habrá salido alguno Est... Uh Uh, 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 uh ¿Qué sucede? Tú, estos nos van a... Nos van a destrozar la casa Pero si te vas de ahí, ¿no? Ya Que vienes... Si te pilla los tes Y vamos a por el treasure Ya, que no corren Tú, sí que corren, cabrón Ya ves si corren Era bait Ya ves si corren Sí, estoy aquí ¿Estás yendo hacia el treasure? Eh... Voy hacia el treasure, sí Vale, pues voy hacia ti No, es hacia ti ¿Por dónde estás? Aquí Pero tenías un zombi ahí Pero... ¿Qué corren? ¿Por qué son ferales? Ese no sé No, este no es Por mertú O sea, que todavía es de día O sea, de noche Según el juego Ahora ya no, ¿no? A ver, tesoro Olvídate de esos Deja, déjalos Bueno, ya Vamos a rematarle Ya que has... Empezado la guerra ¿Le queda? Nah, ni gastes Tuk, tuk Por mertú Llevo... Comidica ¿Has cogido algún té? Sí ¿Cuántos había esos? Hay que pillar... Eh... Lo había... Cries and Thelms 6 ¿Dónde está el...? Bueno, por aquí Cries and Thelms Ah, tío La miel está cara Cara de la vida Nada, macho O sea, no dan miel estos Ni, vamos Uh, carbón A punta carbón Mapa A punta carbón Guarda... No Me la ha guardado Cago en diez Me ha hecho oído una abeja No me la ha guardado Dios Es codas, eh Bicho asqueroso Es que encima Es hijoputa Espera Que esté ahí parado Para... ¿Pero te ha atacado? No Pero me ha acojonado Que a veces no No hacen ningún ruido Esta vez por lo menos Sí Iba haciendo ruido Hostia, un lobo Lo vi, lo va Todavía te quiero Lo vi, lo va Toma ¿Estás muy lejos? Buah, sí Dios, me está revoloteando La mierda La bicha esta Dale, pillo con el asha Con mi asha Me va a dar una broma Pero bueno Puto lobo, tío Que le matas con un flechazo Así, tope random En sigilo Y... Buah, como te vea él Y te venga a atacar, eh Madre mía Para matarle Ah, pero... En este... No, no van a salir... No, en el treasure normales Creo que no Bueno, este juego es capaz De cualquier cosa Pero en teoría no Oh, metal Metalin, metalin Pregunta ¿Puedo subirme Un... Menairu? Uh, puedo Tengo 11 puntos, loco 11 puntazos Hombre, te puedes subir El último ya de... De tu especialización ¿Qué te da? También, es cierto La mesa Sí, lo tengo que subir Puta avispa, tío Me está poniendo de los nervios ¿El último? ¿En serio? No, el último no Ah Pensaba que te ibas a hacer La locura de comprar Todos los... Vale, para una pala ¿Qué necesito? Necesito... Fibra, madera y piedra Bien dicho ¿No hay pala de titanio? Sí De hecho, es lo más worth Que he oído ¡Hostia! Un lobo mirándome Con ojitos de querer De querer comerse un flechazo Tomad por culo, hombre Lobo Menos mal que ha hecho ruido, chaval Menos mal que ha hecho ruidito 500 Bueno, si pillo mil de hierro Ya tenemos para el yunque Eso está worth Pero todo este plan Es para tener balas, ¿no? Todo este plan Es para tener Por un lado cemento Para la estructura Pues la ventanuca Y toda esa zona Tener cementito Y balas... Me... Sí, bueno Lo podríamos hacer también No muy bien Pero podemos Al no tener la estación química Haríamos dos a uno Pero bueno Es minar más Pero se puede Y tenemos bastantes piezas de armas Hay que saquear más Eso sí Están peleando un obrero y un perro En una épica batalla Donde gana el perro Épica batalla Esta batalla Se la contaré a mis nietos Está cerrado hacia aquí O sea que está por aquí El cosito de la cosa El... El coso... Eso decía... El cosito de la cosa Eso decía Marcelo Lo del coso El coso... Problema de eso ¿Quién es muy... Hostia Yo no la veo muy frágil ¿Tú qué? Portal infernal ¿Qué? ¿No la has visto? ¿Dónde? No Dios, bicho de mierda, tío Qué asco Me está poniendo negro, eh ¿Dónde está, pues? Que le meto un tiro con el rifle Y se muere Eh, te va, eh Te va, cuidado Vente en dirección a mí Espera, ¿qué? Espera, le ha metido un tiro A este hijo de puta Que hay aquí Pero nada, tío No dan miel Este me va a dar miel Ya me da una Ya me ha dado dos ¿Te ha dado miel el bicho? Sí Este siempre me da Cuando le pelo Me da Joder Con el hunter Ah, vale Pues ahí tenemos Nuestro primer portal infernal Día tres Y portal Whatafaka No lo he visto, tú Pues sí ¿Qué es? ¿Para allá? Es por aquí Esta zona, ¿no? Aquí, más o menos De este Mira Veo como una planta nuclear Al fondo ¿Sí? Ah, yo te digo Sí, sí, sí No, te digo que Hemos hecho de lujo, tío Hay mogollón de De prefabs Molones Creo que son 320 Los que hay De los cuales Muchos son nuevos Creados por la comunidad Y otros cuantos Son Yo que sé En plan igual No lo sé Me lo estoy inventando Pero un pequeño porcentaje No sé exactamente cuántos Un pequeño porcentaje Son Son viejos Que los habían descartado De otros alfas Así algunos que han quitado Y aquí los han metido Todos esos Más todos los creados Por la comunidad Está bien eso Joder Y el Ya verás El croakabook Ese chiquitín Que tenemos en la ciudad Vas a flipar Es chiquito Pero está petado De libros Así sí Joder Nos mandará allí ¿No? Buah Pues como pillemos Ahí misión Gozamos como perras Porque darle una doble pasada Eso vamos Es Extraño la gasolinera Eh ahí está Bloqueado Sí Buah Tiene Cinco mil ¿Quieres dar un vuelpecito? Me estoy abriendo Ah no Que tengo el pico Estoy abriendo espacio Por aquí 346 minutos más tarde Ahí lo llevas Ahí lo llevas Cinco mil Pues ya está Vamos Corre No perdamos un segundo Que encima Se ha puesto aquí Ha oscurecido esto Me huele a Chamuflan A que nos venga una Yorda No si ya nos ha Llegado Ya pero bueno Estos Son así Esto es subsistence Te manda otra Pero volado Ah pero hay otro portal ahí Otro sí sí Pues mira What the fuck ¿Y qué pasa? Si te pones al lado Empiezan a spawnear Pua Ni te acerques Porque de ahí te sale De todo Y nada bueno ¿Sí? Sí Te pueden salir Ferales Los Stalkers Toda la chusma esa Osos Zombies Demonios Demonios Demonio Arrepiéntete Demonio Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí No sé qué está pasando De verdad No me lo preguntéis Pero ya estamos en el tercer día No muerto todavía Y bueno Estrelo una única vez Y encima tenemos El welding torch Los calipers Y el dinero Para comprar el juego De herramientas y dados Vamos Que ni me lo creo Lo suyo sería Empezar a minar Como salvajes Para conseguir Todos los materiales Y empezar a montarlo todo Porque tenemos Muchísimo trabajo Por delante Hay que craftear Las mesas de trabajo Tanto la clásica Como la de metal Que es la del mod Después la hormigonera Para empezar a sacar Algo de hormigón Que por cierto Para el hormigón Tenemos que quemar piedra Así que necesitaremos Varias fraguas Y todas ellas Con su yunque y fuelle Además de minar Carbón y nitrato Para hacer pólvora Y bueno Tendremos que continuar Con las misiones Para conseguir algún arma Si no Les tiraremos las balas Con la mano Ya veis Que aunque tengamos Todo de cara Y hayamos subido El tiempo A 75 minutos día No las tengo Todas conmigo Conozco Como se las gasta Nuestro amigo Darnex Y aquí El día 7 Siempre llega Antes de tiempo Pero bueno Nosotros seguiremos Dándolo todo Para intentar Hacernos la primera horda ¿Os lo imagináis? Sería épico Bueno Pues todo y hoy más Lo iremos viendo En los próximos vídeos Y como siempre Ya sabéis Si os ha gustado Dejad El buen like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Un saludo amigos Adiós Nos hace reír Con cada albureo No te vas a aburrir El último sobreviviente De la otra galaxia No te vas a aburrir No te vas a aburrir